bueno amigos vamos a la segunda parte ha habido una llamada telefónica así que tengo que cortar vamos a la segunda parte ya tenemos el tonto de otro turno mira sí 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 no se nos van a dejar llegar a la cueca de arte allá se nos llevan aquí las trampas ahí está ahí arriba todo esto es está el tío este drone está se lo ha perdido de esa vez están arriba hombre están ya aquí ya no me da la que hagan un poco el trabajo ahora el drone y la torreta empezamos ya está el pesado ya empezamos aquí vamos a dejarlo que lo asalicen un poco un poquito de suavisamiento de perlán un poquito vamos a darle un poquito de perlán ok ahí mira tú ves eso esta es la cosa tío esta es la cosa como para salir y esto pues es la cosa yo me mando que vendrá con el gordo y no habrá donde se esconda ahí ahora te ya un poquito mira ahí otro 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 taca taca ahí lo abierto taca taca está enfocado mi torreta uno menos vamos a ver esas torretas ahí de ya Bueno Parece que solo queda Queda este Bueno Aunque no te extrañes Vuelven a salir 4 mas No No salen mas Vamos a poner un poquito de policía Nada No se Te extrañe aqui Te extrañe aqui Vamos a ver que pasa ahora aqui A ver si lo podemos hacer a la primera Bueno esta era la segunda Habia un poquito de Mio yo Ya tenemos aqui Bueno aqui Por eso se que vamos a tener que irnos atras El bombista Bueno La estacion De los primeros que hay que matar Si hay un medico mejor Primero de los medico Despues de estacion Eh Drone tambien Ahi esta Es la desladronera Médico de los primeros Que hay que matar Y ya esta Ahí viene el perrito Da un poco Guerra Y esto es un rifle M1 Un M1 Con el talento de Bueno El talento de pecho Observadora Perfecto Y cercana Pero bueno Esto lleva el Observadora Es el de encefalograma plano Creo que es O si Bueno Los rifles Bueno Yo no soy un fan de los rifles Pero bueno Es un M1 Este es el de lo mejor Da bueno Veis aqui Da bueno Repitimos Da 1,2 Cuando lo pegas bien Los 55 que veis Es el Es el dron Y la torreta Estar tío Esos 55 88 Ese es el dron Son dron Y torreta de nivel 6 Ya tenemos eh Ya tenemos eh Ese es el primero que ha matado ¿Ves? Vamos ya estaba el medico ahí Esta es la misión De la legendaria Con cantidad Es imposible tío Es imposible Y para estas cosas Usamos el dron Usamos el dron aquí Es otra manera de jugar Con un dron En lugar de con el escudito Es otra manera de jugar Con el dron Y la torreta Nivel 6 Si No llevo escudo ninguno Luego lo enseñare la Aunque yo creo que esto ya lo habis visto En otro video Ya lo enseño Esta es una build de daño Con En lugar de tener daño de arma Tiene 6 de daño De habilidad Con lo cual Bueno Mi escudo Sirven para algo El dron y la torreta Deben parar No creo tampoco Aunque salva mucho Está siempre Un perro Sobre todo también sirve para Concentrar daño allí Y que te Este dron también Este es antes de que más Arregle el militante Vejo un momento para matarlo Un momento para matarlo Un momento para matarlo Cuando estara perdón El militante Para esto sirve el M1 El médico El dron El dron Manda dron y torreta Allí Exacto Dron y torreta allí Hay una Hay una Hay una Está ahí ¿Habéis visto cómo está? Esta sea Es el problema Es el problema Que tiene poca carga El viene siempre en pareja Así que mejor Cuando escuchas pipí Vete ¿Por qué? Esto termina dando Tío Porra lo que hagan Esto termina dando Ahora los drones Los misiles Son buenos para estas cosas A ese ¿Eh? Tenemos Pamplina aquí Toma Eso es de regalo Bueno Aquí las cajas Yo creo que no hay cajas Pero bueno No sé si hay Para estimar aquí Si Vamos a abrir ahí A ver si ya veo algo No sé para qué va a abrir Pero bueno vamos a intentarlo Esto es la tónica general Ah ya no se puede entrar aquí Mira Nadie va a entrar aquí Nadie va a entrar aquí Nadie va a entrar aquí A ver Si veo algo por aquí Que hay que hacer A ver Me tiene encerrado esto Bueno Es de igual Tampoco Pero hay grandes cosas El drone El drone lo vamos a romper No me extraña que haya torretas o algo aquí Bueno No me sabe Un munición o algo por aquí Ni nada Bueno No sé No sé qué Aquí los helicópteros estos Si pudiera Anda ahí Ahí no me Abrimos fuego Ataco al enemigo Qué barbaridad Qué dije Eso es algo nuevo ¿Sabes? Eso es algo nuevo Ahora estamos sin torrento tío Uy Menos mal que ha tenido Esto vamos a tener que avanzar porque Tío no se rompe la torreta tío Que llevo dos años aquí para romperla tío Rompela hombre Ya sé que he visto que tiene una puntería miragrosa tío que me lo matá O no lo matá ¿Lo matá o no lo matá? No lo matá Ok Más alto Me han puesto la estación ¿Vas a disparar? Y vamos a ver O no lo matá ¿Vas a disparar? Ah, perrito. Ahí viene otro. Marito ya. ¿Qué dan dos? ¿No sale nadie? Sí sale, mira. Ahí viene. Este es un caballo loco. Debería salir un gordo. El gordo de turno. Estas aquí te están haciendo una equitípica. Uno a la derecha, otro a la izquierda y otro al frente. Aquí también muerto en frente. Esto es mejor él. Este que pega daño, ¿ves allí? Puto cabrón, se ha vuelto en contra. Y mientras tanto hay uno que no. Aquí hay una equitípica. Ahora viene otra vez aquí. Ahora tiene aquí el fuego cruzado. Muérete ya, hombre. Muérete ya. Mira, ¿eh? Está esperando. Está esperando a que los otros te fusilen, ¿sabes? Allí hay un dron o no. Ah, otra atestación. Muérete ya. Muérete ya. Este también. Muérete ya. Más gente. Ahí vienen más. Aquí el problema es quedarse sin balas. Es lo que veo yo. Otra atestación. El lado derecho es el que me tiene. Hijo. El médico. Puto cabrón. Hijo de puta. Ya me tienen aquí. Muérete, tío. Muérete, tío. Muérete, tío. Muérete, tío. No. Muérete, hombre. Muérete con la uña. Muérete ya con la uña. De verdad. Que ya cansa con la uña. De vida. Ya cansa. Falcio. Falsito. Te cansa. La historia de la uñita. Te cansa, tío. Eres muy pesado. Muy cancino, hombre. Está bien. Repite los trucos. Repite las trampas. De verdad. Repite otras trampas. Nada. No la terminas de romper. Estoy harto ya de los meus fusiles desde aquí. Mete ya. Otra vez, mira. Otra. Con la uñita. Otra vez la suprecio. Suprese. Suprime esto. No. No. Vamos a poner a misa. Usar. Porque. Esto. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahora? Si viene. ¿Viene o no viene? No viene. Vamos a romper el drone. De hombre. Con la uñita. Está ahí dándole ahí. Y hace una retención del daño allí. Para que se quede con la uñita. Suficiente. Sobre todo cuando se están enfocando. Vamos a retener un poco este daño que puede hacer. Para que los otros desgraciados. Los puedan matar. ¿Sabes? No lo hacen siempre. Porque entonces el juego. Diría. Este es un juego de tramposos y trileros. Entonces te hacen. Trampas de. Alguno dirá. De jave de clan. Por aquí. Anda. Mira. Mira este. ¿Pero este qué es? ¿Este qué hace aquí? Un enemigo rastreando. Mira. No hombre. Eso no es así. ¿No? Porque es que. No. No. Pero no. Eso es así. Eso es programación todo. Hombre. No es programación todo. Hombre. Ahora ya con. No es programación. Va a todo. No. No ha pasado a todo. ¿No? Pero. Sí, sí. Es verdad. Pero tú estás disparándole. Y ahí se queda con la uñita al microsegundo. Bueno. Esta fase. Esta fase. Tienes que. Por romperla. Por romperla. Esta fase. A todos nos ha pasado eso. Pero. Vamos. Que te pase. Seca dos por tres aquí. Ya. Que alegría de uno. Que cajas. Que cajas. Que cajas. Bueno. Que puto rollo. Nada. 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 Gracias. Una. La Viene aquí. Creator. La Viene. El. Con el escudo daño al élite, lo voy a enterar, probadlo, probadlo, ya me contaréis, contacto violeta, voy a hacerla con tanque, ya me contaréis si os va, habrá uno no, si, yo lo he hecho con tanque, mi tanque es muy bueno, mi tanque es especial, me viene la del séptimo caballería aquí, a estos dos locos, las dos locas estas son los que podéis, miren, otro y ahora te se vayan a esa presida, siga, siga ahí, siga ahí, no más te quedes más, más pronto te mata la torreta, ahí viene segunda carga, mata loca, es el primero, no, ese es de ladrones, el wifi que todavía no sé para qué sirve, pero bueno, no sé, no sirve el wifi, ya he puesto la estación, no, ya he quitado de ahí, para eso sirve, ya he quitado de en medio, no tienes que pillar, que te pille la posición, bueno, ahora estamos sin torreta y sin dron, y ahora es cuando vendrán hacia mí, entonces ahora, ha visto ese retraso, sufre maldita, hijo puta el muñeco tío, le da, le da para poner la torreta, pero ha hecho otra, mira, otra hoñita, otra hoñita, no han podido matarme, pues, vienen más, vamos a romperlo, no sé, están allí, no sé, están allí, bueno, vamos a coger munición por aquí, es que había, ah, mira, que vienen otra vez, la loca esta aquí, otra ronda, ahora vendrán las de los drones, ya mira, ya me he dado un trancaso, ni siquiera me he dado cuenta, ¿dónde tenemos? esto ya, ese, ese, ese es el que está, ese hay que quitarse de en medio, los drones, que no la vemos, pero también, el pelo ya me ha dado otro en caso, bueno, ya está, habla de la wifi, veis si lo logro ponerse a tiro, se logro un poquito, mira, la hija de puta, estamos sin tron, bueno, seguimos a la babema, ¿vienen más? claro, con un chorrito, cogelo, 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 cogel A ver, vamos a romperlo, ah, un Drago, no, no se llevar así con... Con otra Bill, no se, no se, pero bueno, vamos a ir con este y a ver que pasa. Lo que me hace falta es que el gordo es encima y tenga un drone de estos. No me extrañaría, ¿sabes? No, este es uno de los drones, esos que aparecen ahí, los tienes que cargar para los análisis de la pesca. Mira, tenemos unos perritos. Vamos a ver. Aquí está, vamos. Hijo de puta, que hijo de puta, no te puedes quedar ahí. Ahora el primer tiro, el pa. A ver, tiro. Aquí no hay cobertura, entonces. No hay cobertura, entonces tenemos que saltar. Mira, es que hija de puta. Bueno, vamos a dejar lo que haga un poco. Ah, aquí la vamos a tener que hacer. Ahora saldrá el jefe por aquí, creo yo. Bueno, aquí la tiene entretenida. Un festival, ¿eh? ¿Qué pasa? Tenemos que avanzar en algún lugar. Vamos a romperlo todo. Estivar de pepas. Monición. El Kelo. El Krippi de Kelo. Nada, tío. No te vayas a co... No te vayas a coger. Ahora vuelve a saltarte en el momento más. Vaya por Dios. Ah, vale, menos más. Creí que me habían hecho ya una... Una gracia, tío. ¿Por qué? A ver. Están aquí, entonces. Está cerrada esa puerta, ¿sí en qué? Tengo que volver aquí. Yo creo que el mejor sitio de posicionar es este. No me sabe el sitio, mejor parado. ¿Eh? Una X, ¿te gustan las X? ¿Qué le hizo una X? ¿Te gusta mi X? ¿Eh? Yo también sé hacer X. ¿Eh? Uno a la derecha, otro a la izquierda. Y yo disparando desde el centro. ¿Eh? 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 ¿Habéis visto la uñita? Siempre le pasa también a los drones esto. Estás disparándole y siempre una uñita le da tiempo a resucitar que sea, ¿sabes? Está el médico. A ver si asoma la cabeza. A ver si la asoma con una granada. No la asoma, hijo. Ahí va. Ahí está. Hijo puño. Está ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. te hijo de puta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya sé, me he quedado sin ti Vale, ya tenemos a Opa Ya me ha dado el primer tiro Petición de apoyo entrante Bueno, sale el jefe, ahí va otro Esta vez creo que el truco no va a funcionar El truco no va a funcionar No va a tirar la granada No, no, no la ha tirado No va a funcionar el truco Es momento de cambiar Ya enfoca, enfoca el daño ahí Ah... la torreta. Que hijo de puta. Que hijo de puta. Que hijo de puta. Mira donde esta. Tenemos el problema, lo veis? El problema, ya, bendita sea, ese es el problema tio. Ese es el problema de poner mala torreta, tío. No le había dado a soltar, pero rápidamente la ha soltado, sabes? Eso es una trampa muy sutil. Es una trampa muy sutil. No, no le he dado, no le he dado, no le he dado. Uy, aquí no hay cobertura. No importa la suerte que tenga. Ya tenemos ahí el tonto de ardida. No le hagas caso. Eres molesto por lo del boleto de loteria. Ya esta ahi. Bueno, voy a dejarlo que termine el tonto ese. Se trata de encercar, así se logra. Pero el gente... y se trata de encercar con él. Y la pasta. Y el general se calcula un patrimonio de. Treinta, cuarenta, cincuenta. Y para que se constituciona de oro. A una persona que tenía una deficiencia en gasee y que... y que tiene dos conos y un año en la seguridad social. jaja, una sobre cura este bueno esta ya... una sobre cura esta ya sobre cura bueno, ahí viene el gordo no veo como cogemos anda, hay una... vengo a ver esta ahi el dron el gordo esta ahi ademas lleva vamos a salirlo de aqui que esto no... no mola eh? 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 ahi! putamierda de la... Oh no, no para allá, ahí alí, si no me gusta. ¡Venga! 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 ¡Oh! ¡Crispy, vas a morir, Crispy! ¡Has muerto, Crispy! De que lo falle... ¡Has muerto, Crispy! ¡Has muerto, Crispy! ¡Pasta, gordo! ¡Oh, va! No tenemos un querido taca-taca ahí, dando la brasa. En fin, amigos, sólo de, bueno, unas sorpresitas iniciales un poco, había un poquito de... Bueno, todavía no hemos terminado las misiones. Están aquí unos, a ver si nos termina. Bueno. El dron ya está haciendo su trabajo. ¿Qué para eso? Vamos con dron y torreta. Quedan tres, y bueno. Y este juego, bueno, pues eso... Podía potenciarlo más, pero... Se está llenando mucha gente. Se está llenando mucha gente al juego. He desencriptado otra grabación de los tomos. Nos vemos en el castillo. Bueno, un muerto aquí, y ahora después haremos la otra. Así que bueno, espero que haya gustado esta misión. Así que... ¿Dan piezas buenas? Bueno. Pues... Pfff. Bueno. Pues dan piezas al estilo. Al estilo división. Nada del otro mundo. Así que no... No tenemos nada. Vamos directamente allí a escuchar la misión secundaria. Vamos a hablar otra vez con la puerta. Vamos a hablar con la puerta y bueno, escuchamos la historieta que nos tienen que contar. Creo que... O bueno. No sé si es en el campo o sea. No, no, es en el castillo, no. Sí, en el castillo. Tengo que ir al castillo. Al asentamiento del castillo. Ah, sí, qué bueno. Salvo la primera fase inicial que me mató. Salvo la primera fase. Lo demás, bueno. Parece que no he... Aunque... Ahora que yo estoy pensando, ya me imagino cuál va a ser la fase final. Va a ser tres o cuatro cazadores o algo así. Estoy seguro de... No sé. Yo no sé lo que va a pasar. Ahora que nos cuente. Voy a rellenar. Si queremos actualizar más morteros, necesitaré más DC-62. Gracias por informarme, teniente. General, ¿significa eso que va a enviar más DC-62? Sí. Puede que las amenazas de contaminación no sean lo más conveniente ahora mismo. Contaminación visible. Vale, hombre. Vamos a escuchar. Si queremos actualizar más morteros, necesitaré más DC-62. Voy a enseñar la vid. Gracias por informarme, teniente. General, ¿significa eso que va a enviar más DC-62? Sí. Puede que las amenazas de contaminación no sean lo más conveniente ahora mismo. Contaminación visible. ¿A qué se refiere? Hay rumores sobre contaminación. Ah, ¿rumores? ¿Sobre qué? ¿La planta? No, St. Louis. ¿Qué pasa con St. Louis? No lo sabe, ¿verdad? ¿Perdone? Pero no hay nada de lo que enterarse. No sé si es que no tiene ni puta idea o que su nuevo amigo le ha convertido en un mentiroso de primera. Cuidadito con ese tono, teniente. Me importa una mierda el tono. Quiero saber si tengo que preocuparme por la radiación, señor. Si hay que elegir entre el DC-62 y el envenenamiento por radiación, prefiero una ducha con caldita. Es una forma menos dolorosa de morir ni más rápida. Bueno. Pues sí. Pues... Así que bueno. Estoy enseñando la build. Ya me va a daño. Lo que pasa es que luego daño, pues da categoría de habilidad. ¿Sabes? Va con categoría de habilidad. Esta Hanna podía ponerse algo de... Una Walker con daño de... ¿Sabes? Una Walker con algo de categoría de habilidad. Le cambias el daño de arma por categoría de habilidad. Pero bueno. Y bueno. Y... Y llevo una Murakami. Aunque esta también podía una plegaria. Que también creo que la tengo por aquí. Una plegaria de la trinchera. Con... No la tengo. Bueno. Plegaria de la trinchera. Plegaria de la trinchera con... Con categoría de habilidad. Pero bueno. Eso es la cosa. Reproducir la tercera grabación. No sé si es más grabación o no. Reproducir otra grabación. ¿Te preocupa la radiación? Pues ya está. Estaba hablando con gachos. Aunque sí. No. Con restricciones. Esta es la del Batan. Esta que la he hecho por algún lado. Que la tengo que hacer. Pero bueno. Esta es la historia de... Esta es lo de Batan. Escucha ya lo de Batan. Un rumor. Es solo un rumor. Tratan de encubrir algo. Así que sí. Creo que es cierto. Mierda. No te preocupes por St. Louis. Preocúpate de Fairview. ¿Por? ¿Has visto cómo gestionan los residuos nucleares? No. No, no. Nos lo habrían dicho. Ja, 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 ja. Colega. Creo que el casco te aprieta demasiado. No ha sido algo. Bueno. Pues eso ha sido todo. Espero que os suscribáis. Cada vez menos gente jugando a la división. Pero bueno. Aquí seguiremos. Mientras esté allí. No sé. Que esperemos que pongan mejores cosas. No avancen más. Y este juego sea como un GTA V. Que la gente siga jugando. ¿Sabes? O el Destiny 2. Que siguen jugando. Añadiendo más cosas. Más cosas. Más cosas. Tiene un potencial. Más que el Assassin. Y todo eso. Más que el Assassin. Tiene mucha potencia. Pero bueno. Esas son cosas de Ubisoft. Y nada. Espero que les haya gustado el... Espero que les haya gustado este vídeo. Suscribiros al canal. Y os saludo en el próximo vídeo. Hasta luego.